Para mí es un grato honor presentar al doctor Pedro González Trevijano, quien para nosotros los dominicanos y sé que para toda Iberoamérica no necesita presentación. Como saben ustedes, es un reputado académico español y en la actualidad es miembro del Tribunal Constitucional de esta gran madre patria. Pedro González Trevijano ha sido, digamos, de vida y de participación cotidiana, inventor de propuestas, y así lo digo, inventor de propuestas académicas dirigida básicamente a profundizar en temas constitucionales. Don Pedro González Trevijano, del mundo académico, además de rector de una prestigiosa universidad española, ha venido en el día de hoy a desarrollar uno de los temas vitales, digamos, con lo que se abre este importante evento. De modo tal que los invito a todos ustedes a recibir al doctor Pedro González Trevijano. Muy buenos días a todos ustedes. Mis primeras palabras han de ser necesariamente para manifestarles, y además, si me lo permiten, de forma explícita, dos estados de ánimo que son conceptual y epistemológicamente distintos, pero emotivamente muy vinculados, al menos en mi caso, en esta ocasión. En primer lugar, mi extraordinario agradecimiento, y en segundo lugar, mi satisfacción por volver una vez más a esta tierra de la República Dominicana. Digo en primer lugar mi agradecimiento, que quiero singularizar en la secretaría de esta décima conferencia de justicia constitucional iberoamericana y en la persona de su presidente, don Rey Milton Guevara, quien tuve ocasión de conocer hace muchos años, en lo que fue ese proceso gigantesco de reconciliación nacional y de modernización del Estado, que fue la elaboración y posterior aprobación de la vigente Constitución de 26 de enero del año 2010. En segundo lugar, quería también reiterarles mi más sincera satisfacción por tener ocasión, como les digo, de acercarme a este país, en el que, de forma ininterrumpida, he tenido la extraordinaria fortuna de venir a lo largo de 15 años, de participar durante un tiempo como rector de una universidad española, la Universidad Rey Juan Carlos, en la formalización de convenios de colaboración institucional, entre ellos con la Universidad Pontificia Madri Maestro, con mi buen amigo don Monseñor Agripino Núñez Collado, y asimismo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el privilegio para un catedrático de derecho constitucional, como fue, obvio es decirlo, desde una perspectiva exclusivamente externa y de mero asesoramiento técnico-jurídico, de participar en lo que fue la Carta Magna Suya del año 2010. Voy a tratar de apuntarles, siquiera sea, a grosso modo, lo que yo entiendo que son los mejores parámetros para definir y comprender el concepto de la Constitución desde la perspectiva de la supremacía normativa. Y me voy a detener, siquiera sea, sustentamente en los siguientes aspectos. En primer lugar, la relevancia de la consideración de la Constitución como norma jurídica y norma suprema del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, el desarrollo histórico de este curso político y jurídico que empieza a principios del siglo XVII, que se confirma en el constitucionalismo norteamericano a principios del siglo XIX, y que se consolida en Europa y en el resto del constitucionalismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, para atender finalmente a las actualidades prácticas de cualquier Constitución normativa que se crece, esto es su consideración como norma de normas, esto es su predeterminación, en parte al menos, pero sí las más importantes, de los modos de producción normativo, la eficacia de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico referida al establecimiento de determinados límites que todos los poderes constituidos tienen que respetar, y en segundo lugar, la consideración de la Constitución como aquel elemento que preserva un contenido excepcional y canjable de las sociedades democráticas, de los regímenes constitucionales con mayúsculas, esto es, el contenido arqueológico que define y caracteriza los derechos fundamentales y las libertades públicas de todas las personas. La segunda fase histórica, señalaba el profesor La Prégola, se centraba en tres sitios históricos políticos fundamentales. En primer lugar, la afirmación paulatina del principio de separación de poderes, al hilo de las revelaciones doctrinales de John Locke en su segundo tratado de gobierno de los pueblos, y después de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, el progresivo proceso de democratización de la participación política, que empieza a finales del siglo XIX en algunos Estados americanos que se consumida en Europa a principios del siglo XX, y en tercer lugar, como elemento inerudible, la protección de los derechos fundamentales. Ya lo decían los revolucionarios franceses el 26 de agosto de 1789 en un preciosísimo artículo que sigue teniendo todavía toda la mentalidad, toda sociedad en la que no se reconocen los derechos fundamentales ni se preserva la separación de poderes, carece de constitución, que es tanto como decir coloquialmente que sólo son constituciones las constituciones aprobadas por un poder constituyente democrático, o dicho de otra forma, desde una perspectiva menos politológica y más jurídica, que sólo son constituciones las constituciones de verdad, las constituciones con mayúsculas. ¿Cuáles son estas constituciones? Las propias que definen, estructuran y garantizan los derechos y libertades fundamentales y el principio de separación de poderes en lo que denominamos ahí en el mundo moderno los regímenes constitucionales. Y la tercera fase, decía el profesor Blasérgola, del fenómeno político constitucional, se caracterizaba fundamentalmente por dos notas. En primer lugar, por la afirmación indubitada de que la constitución es una norma, de que la constitución es una norma jurídica, de que la constitución es la norma de las normas y de que la constitución es la norma jurídica y directamente aplicable en un Estado en un momento determinado. Es verdad que la configuración de la constitución como norma jurídica y como norma suprema del sistema jurídico no implica epistemológicamente de forma necesaria la aparición de un tribunal constitucional o de una jurisdicción constitucional que en antícipe serve el respeto de la constitución. Pero en la práctica y con la perspectiva del tiempo, yo creo que llegaríamos todos fácilmente a la conclusión de que es difícil configurar una constitución desde el principio de supremacía normativa si simultáneamente no se garantiza a través de un procedimiento de la constitucionalidad la supremacía de la constitución respecto de los actos, decisiones y disposiciones de los diferentes poderes del Estado. En este sentido, Carl Weinstein, el conocido politólogo y constitucionalista americano con un lenguaje que ustedes conocen bien teoría de la constitución, señalaba que el constitucionalismo entendido de un sentido histórico, sociológico, económico, político y por supuesto jurídico, no era sino la lucha por limitar el ejercicio del poder político. Y en esta lucha por limitar el ejercicio del poder político la afirmación del principio de separación de poderes en respecto de los derechos fundamentales y la configuración de la constitución como la norma suprema del ordenamiento jurídico eran actos absolutamente externares. ¿Por qué? Porque como decía Boracto, el famoso politólogo y literato británico del siglo XIX el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. De aquí la necesidad de establecer mecanismos y criterios en los regímenes democráticos o en los sistemas constitucionales que presiden en el buen ejercicio del poder político. Pues bien, en esta ineludible necesidad de predeterminar y de garantizar la limitación del ejercicio del poder político el concepto de constitución aparece como un concepto clásico e ineludible. Evidentemente no de cualquier concepto de constitución. Nos dice poco el concepto de constitución como estatus, como orden, como conformación y como estructura toda vez que sería predicable tanto de las ciencias sociales como de las ciencias jurídicas. Si me permiten, sería predicable tanto los estudios de Bicelán como los estudios de Bicelán. Tampoco es que nos diga mucho cuando se señala que en las constituciones se establecen las organizaciones administrativas y las instituciones legislativas más básicas. Es verdad que se aporta una apariencia de legalidad pero es también cierto que la estructura de la constitucionalidad con el que se entiende en la actualidad sigue siendo todavía muy desvarecida. Será un sato cualitativo más importante cuando se construye, sobre todo a principios del siglo XX, las dos concepciones clásicas que definen el concepto de constitución en sentido actual. El concepto de constitución en sentido formal y el concepto de constitución en sentido material. Esto es la consideración de la constitución como aquel conjunto normativo al que el poder constituyente le atribuye la máxima jerarquía en la estructura de las fuentes, lo que denominamos constitución formal, o bien constitución material, que no hay que confundir, como ustedes saben mejor que yo, con la idea de constitución en sentido material que desconectifica el concepto de constitución como es el caso de Montatti y que se refiere a la estructura de la organización administrativa del Estado, al ejercicio de los modos de producción normativa y lo que es más importante al respecto de las relaciones entre gobernantes y entre gobernados de los principios primero de la legalidad y después de la constitucionalidad. Y llegaremos por último a qué es el concepto clásico o el concepto básico en la defensa de la constitución como norma suprema o como norma máxima del ordenamiento jurídico. Esto es a la concepción tradicionalmente elaborada por Kersen en su teoría pura del derecho. La constitución es la norma norma, la constitución es la norma de las normas, la constitución es en la que se asienta el resto y predicamento del judicial del resto de las normas que integran un sistema jurídico. Este es un salto cualitativo gigantesco que se elabora desde la perspectiva del derecho constitucional en los primeros años del siglo XIX y que ve directamente en las fuentes del constitucionalismo británico de principios del siglo XVII en la idea de leyes fundamentales del derecho constitucional alemán y por supuesto de la grandiosa y genial construcción a principios del siglo XIX del juez-marsa de la famosa sentencia Mercury contra Madison del año 1800. Segunda consideración que les quería resaltar. Normalmente en el ámbito del derecho constitucional, de la teoría de la constitución y de la ciencia política se utilizan como categorías interdependientes, categorías que son similares pero que no son iguales. No es lo mismo hablar de la supralegalidad que hablar de la supremacía. No es lo mismo hablar de la supralegalidad que hablar de la rigidez constitucional. No es lo mismo hablar de la supralegalidad constitucional que el concepto de constitución que he tenido como norma de las normas. Si fuésemos exactos en la utilización terminológica creo que deberíamos asumir en primer lugar que el concepto de supremacía es un concepto de íntone esencialmente política que determina la consideración de la constitución a nivel de las importantes materias que regulan ni más ni menos que en la estructura política del gobierno los derechos fundamentales y las libertades de las personas con los ciudadanos desde una perspectiva de su relevancia política y social exinta en consecuencia de cualquier consideración jurídica. Por contra, el concepto de supralegalidad se me lo permite es la traslación jurídica del concepto de supremacía política. Lo lógico es que asumido el criterio de la supremacía política el ordenamiento jurídico de un Estado dote a esta supremacía política de una especial pronostación jurídica. Aparece entonces en consecuencia el concepto de supralegalidad jurídica. En última instancia el concepto de supralegalidad jurídica lo que implica es esencialmente la existencia en un régimen constitucional de una clara división entre el poder constituyente originario esto es el poder constituyente que de la nada crea una constitución y los poderes constituyentes constituidos esto es aquellos establecidos creados y reglamentados y además sometidos a las disposiciones y a las restricciones establecidas en su momento en la constitución. O por decirlo de forma más sencilla se habla de supralegalidad cuando el procedimiento de aprobación de la constitución es diferente al procedimiento de elaboración del resto de las leyes del ordenamiento político. Por contra el concepto de rigidez constitucional que va simultáneamente anulado al concepto de supralegalidad no es sino la consecuencia de esa distinción entre poderes constituyentes y constituidos de suerte que la constitución no se puede reformar por el mismo mecanismo aunque por el que se reforman las leyes ordinarias sin que esto implique necesariamente como a veces generalmente se entiende que la rigidez constitucional exige procedimientos extraordinariamente agravados e incluso efectos para reformar la constitución. La historia del constitucionalismo iberoamericano la historia del constitucionalismo europeo que está lleno de constituciones que conviven con circunstancias cualitativas distintas que tienen supremacía pero no tienen supralegalidad que disponen de supremacía de supralegalidad y además de rigidez constitucional que tienen supralegalidad pero que no tienen rigidez les voy a apuntar si quiero seguramente tres ejemplos por ejemplo la constitución española de 1834 el denominado estatuto real era una constitución que disfrutaba de supremacía política pero no una constitución que tenía supralegalidad o si queremos supremacía normativa ¿por qué? porque se podía modificar con el mismo procedimiento que cualquier legislación ordinaria en cambio la siguiente de las constituciones españolas la de 1837 sí que obligaba a reformar la constitución de acuerdo con un criterio distinto lo mismo sucede en Francia la carta tolgada de 1814 es una constitución que caracterizaría de supremacía legal o por utilizar la terminología que hemos acogido en esta vez una conferencia de supremacía normativa en cambio el estatuto del año 1830 en Italia carece de esta virtualidad es verdad que en un primer momento aparece como una constitución no dotada de supremacía legal pero con el transfuso del tiempo va acumulando cada vez más estos perfumes que le dan ese carácter de predicamento jurídico especial y de comprensión en el sentido más moderno de esta vez dicho esto pasaríamos si me permite a lo que podría ser la tercera fase de esta pequeña intervención que sería tratar de desentrañar cuáles son los orígenes para comprender cuál es el significado y por qué las soluciones políticas y constitucionales son distintas en los diferentes estados no sólo del ámbito europeo sino incluso también del ámbito de mario iberoamericano y del ámbito norteamericano la primera aparición del concepto de constitución dotada de supremacía normativa o de supremacía jurídica o de supralegalidad aparece en los primeros años del siglo XVII en Inglaterra en una famosísima sentencia Don Hankey del año 1610 gritada por un importantísimo juez ser Edward Cope Edward Cope entiende que una norma estatutaria aprobada por el Parlamento que permitía sancionar a los médicos siendo parte instructora directamente del colegio médico y lo más llamativo impuesta una multa a un médico por no haber realizado adecuadamente su trabajo esta multa la mitad de la cantidad se la resarcía al pueblo presidente del colegio médico era absolutamente incompatible con lo que eran las normas clásicas del derecho de como lo y absolutamente contra incluso a los principios de la razonabilidad de aquí decía Cope que en estos casos en que se orientaban como lo y que simultáneamente se orientaban los criterios de la razonabilidad había que instar la idea de la existencia de una supremacía normativa por encima de las instituciones legislativas a las que incluso el poder legislativo estaba sumando esta idea como ustedes saben prácticamente desaparecerá en Gran Bretaña como consecuencia de tres circunstancias en primer lugar la aparición histórica del Parlamento Largo de 1620 a 1629 en segundo lugar la falta de distinción entre poderes constituyentes y poderes constituyentes lo que implica como última conclusión que el concepto de supremacía normativa desaparece de la historia del constitucionalismo británico y no es en consecuencia tanto cierto esta frase que ustedes habrán escuchado recurrentemente de que el Parlamento Británico lo puede de todo menos convertir un hombre en mujer es una frase bellísima pero es una frase que no responde a la realidad el Parlamento Británico no podría modificar aunque a través de las líneas de una disposición legislativa ordinaria lo que es toda la estructura constitucional política que los ajona lo que sucede es que la estructura política que los ajona no disfruta de los predicamentos de la juridicidad por entender de la idea de la constitución como norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico tal como la conocemos en España el segundo ámbito en el que aparece por primera vez la idea de la supremacía normativa de la constitución es en Alemania fundamentalmente al hilo de los años de los siglos XVII y XVIII y vinculado fundamentalmente a una idea que ustedes conocen bien que es la idea de las líneas fundamentales estudiadas de forma magistrada principios del siglo pasado por dos autores por Mauricio Liu en sus principios de derecho político y de derecho constitucional y por un autor así mismo tan significativo y tan importante como fue Rosen en su derecho constitucional comparado se parte en Alemania y dentro de Europa en aquellos años de que existen determinadas materias que ni siquiera el poder absoluto y el mismo del rey incluso con la connivencia del parlamento puede desfigurar o puede violitar estas ideas estructurales garantizan sustancialmente primero legímenes de derecho privado fundamentalmente en lo que se refiere a los modos de adquirir la propiedad en un segundo momento afeita esencialmente a la estructura de las relaciones entre gobernantes y gobernados y específicamente a la protección de los derechos el primero la libertad personal y el segundo la posibilidad de expresar a través de la libertad de expresión nunca mejor dicho las diferentes oficinas pero esta idea de las leyes fundamentales que es verdad que aparece de frente al onímulo poder soberano de aquellos años que dicen ustedes que estamos en los años de las monarquías absolutas es una idea de leyes fundamentales muy debilitada toda vez que no solamente debile sino sobre todo de facto el poder onímulo del rey en connivencia o no con el parlamento en la práctica es capaz de introducirse en la mayoría de los procedimientos de carácter civil o de carácter constitucional se invoca en ocasiones por los autores que lo defienden la idea de pacta conservanda pero habitualmente se violan y no se respetan de forma satisfactoria poco importa en consecuencia grandes argumentaciones de algunos de los más resaltados turistas o politólogos de la época por ejemplo el propio Rousseau decía las leyes fundamentales no se pueden nunca modificarse por la decisión monárquica de los ciudadanos el propio S.I.S. en ese tercer estado señalaba que las leyes fundamentales los contenidos de las leyes fundamentales sólo se podían modificar por obra directa del poder constituyente e incluso Kant en sus principios sobre la paz afirma que el contenido de las leyes fundamentales de los ciudadanos afecta ni más ni menos cada naturaleza perpetua del pacto entre gobernantes y gobernadores en Francia las cosas suceden como ustedes saben de forma históricamente muy distintas la desaparición del rey hace que se busque un nuevo centro de imputación jurídico-político que es la nación y la nación elegida por representantes libremente elegidos aprueba lo que es la máxima configuración del derecho constitucional francés a finales del siglo XVIII la ley en la concepción russoniana como expresión máxima de la voluntad popular si la ley es la expresión máxima de la voluntad popular en la concepción política y constitucional francesa revolucionaria de finales del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX es una contradicción en términos la posibilidad de que se pueda enjuiciar externamente al Parlamento desde perspectivas formales y menos aún desde perspectivas sustanciales la convivencia no con los mandatos constitucionales y les voy a poner el mejor de los ejemplos la primera constitución revolucionaria francesa después de 1789 la constitución de 1791 tiene un artículo bien explícito no cabe la posibilidad de observar cuando se hizo observar hay que entender de influenciar las leyes aprobadas por el Parlamento no se puede incriminar ni a los funcionarios ni a los depositarios de la representación popular siendo esto verdad sin embargo en 1791 llama la atención que sólo cuatro años más tarde en 1795 al hilo de los debates constituyentes ni más ni menos que si argumentase que si la constitución era la norma de las normas un código normativo de obligado cumplimiento para todos y en cualquier circunstancia debería aprobarse la configuración de un árbitro que de facto y no solamente debiude preservarse tutelarse y garantizarse en la constitución un gran defecto decía Sillers que todavía no estaba resuelto y que apuntaba a su necesidad en lo que fue la elaboración de la constitución de 1795 sea como fuera lo cierto es que esta idea en cita de la ley como expresión de la voluntad popular ha hecho muy difícil hasta el tiempo reciente el que tanto en un primer momento aunque eran más cuestiones de legalidad urbinaria por parte del Consejo de Estado francés pero fundamentalmente en los últimos años por parte del Consejo Constitucional francés el que no se pueda predicar un control de la constitucionalidad de las leyes tal y como lo entendemos hoy en la práctica totalidad de Estados europeos tal y como lo entendemos hoy en el constitucionalismo norteamericano y tal y como lo entendemos hoy en el constitucionalismo de los Estados de América del Sur con independencia de que el ejercicio de la potestad del control de la constitucionalidad se encomiende a un órgano constitucional específico o a una sala o salas de la Corte Suprema de Justicia el cambio como les decía sustancialmente importante se produce en el constitucionalismo norteamericano que produce como decía el profesor García de la Corte Suprema un salto cualitativo gigantesco respecto a lo que había sucedido en Inglaterra a principios del siglo XVII respecto a lo que había acontecido en Alemania en los siglos XVI y XVII y por supuesto de lo que había sucedido unos años antes en el constitucionalismo francés la declaración de independencia americana del 4 de julio de 1776 como ustedes saben elaborada mayoritariamente por la pluma de que luego fuese un tercer presidente norteamericano Thomas Jefferson empieza con una afirmación absolutamente novedosa nosotros el pueblo de los Estados Unidos implica en consecuencia que la afirmación de la sordencia de la idea de la independencia norteamericana ya no se sustenta en las leyes inglesas ya no se sustenta ni siquiera en los principios inundables de lo que se llama el biusnaturalismo racionalista que se asienta a lo largo de los siglos XVII y XVIII en Europa con interlocutores tan sobresalientes como Wolf como Grocio como Puffet implica ni más ni menos la afirmación de un principio democrático que establece la posibilidad de organizarse jurídica y políticamente de forma soberana y esa forma jurídica y política de organizarse soberanamente desde la perspectiva del mundo de derechos se consagra o se sintetiza jurídicamente a unos años después de la Constitución norteamericana del año 1776 y por eso no es una casualidad casi nunca lo es en los fenómenos históricos constitucionales que nada más aprobarse la Constitución norteamericana hay un mandato explícito al legislativo que también está sometido a la Constitución en la que se le dice el legislativo y cuando usted desee enmendar la Constitución norteamericana vigente lo que usted sabe se denomina mejor que yo enmiendas constitucionales usted no puede vulnerar algunos derechos básicos como la libertad de expresión o el derecho de reunión ¿por qué? porque son derechos intangibles en la medida en que están protegidos en la norma de las normas que es la Constitución norteamericana esta idea sería retomada algunos años después por Alexander Hamilton que en 1788 señala la necesidad de preservar siempre el principio de creatividad normativa de suerte dice Hamilton que cuando se produce una contradicción entre una norma jurídica inferior y una norma jurídica superior desde la perspectiva de la validez del ordenamiento jurídico habrá que primar siempre la aplicación de la norma jurídica superior y declarar en cambio la inconstitucionalidad o la nulidad de la disposición legislativa y dice Hamilton si la norma fundamental y la ley básica es la de la Constitución tenemos que llegar a la conclusión del jilogismo de que cuando se produce una contradicción entre una Constitución y una ley se debe afirmar en primer lugar la supremacía de la Constitución y en segundo lugar expulsar del ordenamiento jurídico aquella ley que por razones formales o mayoritariamente sustanciales contradigan algunos preceptos o algunas prescripciones contenidas en el texto de la Constitución esta idea de Hamilton no es una idea que aparece de la nada sino que es una idea que se encuentra también en la mentalidad de los primeros peruanos norteamericanos que es esa idea de Comeran incluso en el propio barco en el Mayflower que después se recoge en las Fundamental Orders y también en las Caracters que de alguna forma vienen a definir todo este sustrato político que aparece en la Declaración de Independencia que se sintetiza jurídicamente en la aprobación de la Constitución y que se desarrolla luego mayoritariamente como saben ustedes al hilo de la gigantesca obra legislativa y doctrinal que fueron las apariciones del federalista en aquellos primeros años de la forja de los Estados Unidos como un Estado global sin embargo el salto cualitativo o si me permiten el salto gigantesco se produce a principios del siglo XIX en Estados Unidos con esta sentencia que de alguna forma es una sentencia de referencia para todos los que nos dedicamos al derecho público especialmente al derecho constitucional y de forma más específica a lo que es la justicia constitucional es la sentencia del presidente del Tribunal Supremo norteamericano el juez Marshall la sentencia no es la única intervención del año 1801 como ustedes recuerdan bien el partido republicano gana las elecciones en noviembre del año 1800 sin embargo entre noviembre de 1800 y los primeros meses del año de 1801 hasta que toma posesión el nuevo gobierno republicano se produce un intervalo de tiempo en el que el presidente saliente el presidente Adams intenta hacer los pases del tránsito jurídico fundamental de pies en cara lo sabe bien era un abogado era un jurista de ejercicio práctico primero tratar en cualquier caso de mantener al juez Marshall en la presidencia del tribunal sufrido y en segundo lugar y antes de hacer la afirmación del poder político libra 42 mandamientos en los que se designan jueces de paz que quedan en el despacho del anterior secretario del estado cuando llega el nuevo secretario del estado entrante como les digo de parte del partido republicano que es Madison lo rompe literalmente los arroja la basura y tiene que no se encuentra comprometido con los mismos al hilo de ello uno de estos jueces de paz nombrados por Adams al que el nuevo secretario del estado no le da tramitación en su puesto como juez de paz insta al procedimiento jurisdiccional y es cuando se dicta esta famosísima sentencia me hubo y contra me hubo en el año 1805 que lo que viene afirmar es sustancialmente la idea que había apuntado algunos años antes la constitución es la norma de las normas implica conceptualmente la existencia de un poder constituyente previo los poderes constituidos específicamente el poder legislativo y en este caso también el poder ejecutivo están sometidos a la constitución y cuando se produce una contradicción entre la constitución y otra norma u otro acto político irregular la aplicación de la constitución como máxima norma del ordenamiento jurídico obliga a la declaración de nubidad predita de la disposición legislativa o de dicho acto y en consecuencia a su expulsión por parte del ordenamiento jurídico y en este breve expulso teórico de lo que ha sido la construcción del concepto de supremacía normativa de la constitución aparece en un momento importante la obra de un jurista corosado Hans Kelsen que como les decía antes es que es una obra clásica entre dos clásicas la que vea pura del derecho y la que viene afirmar que la constitución es una norma pero no una norma cualquiera sino una norma jurídica y además la norma jurídica por excelencia la que se asienta en el principio de jerarquía normativa la que da consistencia al resto de todas y cada una de las normas del sistema jurídico y entiende que para la mejor aplicación de la constitución y para la mejor presentación de la constitución no hay nada como crear un mecanismo que asegure y auspicie el control de la constitucionalidad y Kelsen con el referente del constitucionalismo norteamericano opta por un modelo a diferencia del norteamericano que es de carácter difuso como ustedes conocen mejor que yo de jurisdicción constitucional concentrada la creación del órgano constitucional novedoso que se formula para la constitución austriaca en los años 20 que son los denominados tribunales constitucionales que se han ido extendiendo de forma paulatina y yo diría incluso de manera absolutamente imparable en estos últimos 90 años por supuesto en el ámbito europeo con la sabedad por lo que les he dicho en lo que son sus competencias del Consejo de la Constitucionalidad francés y también en algunos países de Iberoamérica como es el caso de la República Dominicana que optó finalmente por la aprobación de un órgano nuevo el tribunal constitucional con una función concreta en específica velar por la supremacía de la Constitución y evitar las violaciones de la Constitución por parte de los diferentes poderes del Estado estos todos estos poderes constituidos y de consecuencia sometidos a la Constitución obra del poder constituyente originario aquel que en su momento aprobó en el caso dominicano la Constitución en el año 2010 esta idea de supremacía de la Constitución se recoge de forma más o menos explícita o implícita en casi todas las Constituciones ciberamericanas europeas les voy a poner como punto de referencia si quiera sea grosso modo porque entenderá que es donde me encuentro más cómodo el caso de la Constitución española de 1978 con alguna referencia también a la Constitución de la República Dominicana del año 2010 la Constitución española de 1978 recoge en su título preliminar un artículo importantísimo que es el artículo 9 en el que se viene a decir a la Constitución lo siguiente los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que no cambia mucho en su dicción de lo que dice la primera parte del artículo 6 de la Región de Constitución de la República Dominicana y que tampoco cambia tanto aunque en este caso la argumentación está más cercana a la literatura de Kelsen de lo que dice creo también el presidente del artículo 6 de la Constitución colombiana que tampoco se diferencia mucho ¿qué es lo que implica conceptualmente esto? implica conceptualmente lo siguiente la afirmación de la idea de Estado de Derecho la afirmación de la idea de Estado de Derecho lo que es más importante para un constitucionalista la afirmación de la idea de Estado Constitucional y la idea de la Constitución como norma suprima respecto a la cual todos poderes públicos y ciudadanos se encuentran sometidos aunque es verdad que los ciudadanos y los poderes públicos no tienen un grado de sujección semejante la jurisprudencia constitucional española por ejemplo ha señalado y yo lo que tengo un criterio correcto que no se puede replicar la misma conducta a los operadores políticos que a los ciudadanos mientras que los ciudadanos tienen mayoritariamente la obligación del deber negativo de abstenerse de violentar la Constitución los operadores políticos los sujetos políticos están obligados a dar un salto mayor esto es a desarrollar positivamente las prescripciones y las normas establecidas en la Constitución en segundo lugar casi todas las Constituciones incorporan también un título o un capítulo en el que bien al Tribunal Constitucional o bien a la Suprema Corte de Justicia se le encomienda el control de la Constitucionalidad un control de la Constitucionalidad que en cualquiera de las dos opciones la vía directa a través del recurso de la inconstitucionalidad o la vía indirecta a través de la cuestión de inconstitucionalidad pueda efectivamente declarar la idea de la supremacía normativa de la Constitución declarar la novedad en consecuencia de aquellas disposiciones o de aquellos actos que son contrarios a la Constitución y esto es lo que sucede por ejemplo también si se ve el primer apartado del artículo 184 de la Constitución Dominicana pues si ustedes acuden al título décimo de la Constitución Española perdón al título noveno de la Constitución Española que es en el que se regulan las competencias y las atribuciones de la jurisdicción constitucional ahora bien esta idea de la Constitución dotada de una especial supremacía política y de una especial supralegalidad lleva en sí lo decía el presidente del Tribunal Constitucional Dominicano en su intervención inicial lleva en sí la necesidad de proteger los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos se han convertido si me permiten en el nuevo contenido axiológico o en el nuevo derecho natural de los sistemas democráticos o de los regímenes constitucionales modernos y no es una casualidad que en la práctica totalidad de las constituciones de los regímenes constitucionales haya no sólo una afirmación del reconocimiento y de todo el específico de los derechos fundamentales sino de la consideración de los derechos fundamentales como un elemento que vertebra y que verifica lo que es la recta comprensión de una constitución democrática de una constitución con magníficas y en estos casos todavía más la constitución no sólo una norma ni una norma jurídica ni una norma jurídica directamente aplicable sino que tiene una especial incidencia cuando afecta a los derechos y libertades fundamentales más básicos de los ciudadanos que deben ser respetados por mandato constitucional directo e inmediato con independencia de las regímenes de desarrollo no se puede afirmar en cualquier constitución por ejemplo el derecho a la vida la integridad física la libertad de conciencia la libertad ideológica la libertad religiosa la violencia el homicidio el secreto de las correspondencias el derecho a entrar a saber del territorio nacional el derecho de la unión el derecho de asociación la prohibición de detenciones arbitrares etcétera etcétera si estos derechos constitucionales reconocidos explícitamente en la constitución no son operativamente invocables y aplicables de forma inmediata con independencia de la actuación del poder legislativo es esto como ustedes saben el gran lastre desde la perspectiva política y jurídica otra cosa fueron los horrores posteriores de la constitución de Weimar que acabó descolidificando de facto lo que era el reconocimiento constitucional de los derechos y libertades fundamentales en una constitución burguesa de su tiempo que era una constitución por entendernos razonablemente democrática y que aceptó en los primeros años un régimen que podemos llamar constitución según la circunstancia aparte de que la mayoría de las constituciones vigentes suelen recoger explícita o implícitamente el carácter de la supremacía de la constitución y establece los mecanismos para satisfacerla también es verdad que la constitución entendida como norma de las normas establece determinadas limitaciones para el ejercicio de los poderes constituyentes y les voy a poner dos ejemplos en algunos casos son límites de carácter formal en otras ocasiones son límites de carácter material o de carácter sustancial límites por ejemplo de carácter formal ustedes saben que en la práctica totalidad de constituciones iberoamericanas hemos ido incorporando en los últimos años una categoría las denominadas leyes orgánicas que aparecen en la constitución francesa vigente de la quinta república de 1958 es verdad que lo que los franceses llaman leyes orgánicas y construcción no es lo que los españoles denominamos leyes orgánicas pero lo que ustedes llaman leyes codificadas o leyes de desarrollo ya que los países tienen perfiles distintos pero en el caso de la constitución española y creo también recordar que en el caso de la constitución dominicana se dice que a través de determinadas leyes orgánicas se requiere un procedimiento especial de reforma mayoría absoluta en su votación en el congreso de los diputados y dos terceras partes creo que en el caso del concienciano dominicano se pueden aprobar determinadas materias una materia tan importante como la ley electoral ¿qué implica esto? que el legislador no puede tratar de aprobar una modificación de legislación una modificación de la legislación electoral a través de la legislación ordinaria sino que tiene que ser obligatoriamente al hilo de una legislación específica dotada de unos predicamentos de felicidad concreta y sobre todo al hilo de un procedimiento legislativo que a diferencia de las leyes ordenadas que se pueden aprobar por mayoría simple exige mayorías de carácter cualificado luego aquí tenemos por ejemplo una limitación formal más ni menos que al poder legislativo establecida por la constitución en la medida en que estamos predicando el carácter de norma de normas otra limitación de carácter formal que se recoge en la práctica totalidad de constituciones cuando se refiere a la aprobación de los presupuestos generales de los estados ustedes saben que el presupuesto de los presupuestos generales del estado son en la práctica la expresión cifrada conjunta y sistemática de la totalidad de inversos y de gastos de un estado en un periodo determinado en un año pues bien el procedimiento de aprobación de las leyes de presupuestos no sobre ser el mismo procedimiento ordinario que el resto de las demás leyes si el poder legislativo trata de aprobar los presupuestos anuales siguiendo la configuración de las leyes ordinarias estaría violentando lo que es por la constitución aquí de nuevo la constitución establece una limitación de carácter formal en otras ocasiones las limitaciones ya no son solamente formales sino que son limitaciones materiales que se imponen a todos no solo al poder ejecutivo sino también al poder legislativo por ejemplo cuando las constituciones se señalan cuáles son los ámbitos gráficos de las circunstancias electorales por ejemplo la provincia en el caso de España es evidente que el legislador ordinario no puede modificar el ámbito en el que se produce una elección de forma libre porque contrarrendría directamente lo que establecen los preceptos de la constitución o si en la constitución se dice como se dice bien o se interpreta cuando no se dice que no caben las torturas ni los tratos degradantes evidentemente no se puede aprobar ni ninguna disposición legislativa aunque sea por la mayoría cualificada más relevante cuando efectivamente se están levantando estos contenidos que podemos denominar contenidos intangibles de la constitución obvio es decirlo y ustedes lo saben el nivel de concreción de las limitaciones no es lo mismo en unas materias que en otras la constitución suele prestar más atención a aquellas materias que son instituciones en sus materias de carácter político constitucional y suele dejar en cambio suele hoy ya solamente suele afirmar los principios generales en aquellas otras materias que son desarrolladas en otros ámbitos del derecho derecho civil derecho mercantil o derecho penal les voy a poner por visualizar dos ejemplos casi todas las constituciones con independencia de la legislación de desarrollo establecen cuáles son las grandes decisiones electorales esto es cuál es la circunscripción electoral cuáles son las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de diputados o de senadores cuál es el sistema electoral si es proporcional o mayoritario para instar al senado o al congreso o al mazomón e incluso cuáles son los recursos electorales que se definan respecto ¿por qué? porque la materia electoral es seguramente la gran materia política constitucional por ejemplo en cambio hay materias en las que las constituciones lo único que hacen es afirmar la asistencia del derecho o establecer criterios generales cuando se habla del derecho de fundaciones o cuando se habla del derecho de propiedad las constituciones normalmente no van allá más allá de reconocer el derecho establecer hoy la función pública pero lo que es el desarrollo legislativo se dedica a los ámbitos del derecho ordinarios o de la legislación ordinaria ¿por qué? porque como decía y parece que lo señalaba al principio de la exposición como decía Rossi el famoso politólogo del siglo XIX la constitución en estas materias es un poco la que fija los testes a fit esto es lo que son los principios de los capítulos que después posteriormente son desarrollados en el ámbito de los diferentes ramas del ordenamiento jurídico pero además y voy terminando aparte de que en la actualidad las constituciones suelen tener un reconocimiento explícito o implícito de la idea de supremacía de la constitución además de que la constitución como hemos acotado recoge con un sentido más acotado o más amplio en ocasiones limitaciones formales en otras ocasiones limitaciones sustanciales la constitución también como afirmación en mi opinión obligatoria de la idea de supremacía normativa implica que tiene algo que decir normalmente muy importante lo que afecta a lo que tradicionalmente se denominaban las fuentes en derecho cuando se estudiaban en el derecho civil y que hoy desde la perspectiva más amplia de la teoría general del derecho se denominan modos de producción normativa la constitución identifica determinadas normas califica jurídicamente determinadas normas y las dotan determinados predicamentos de publicidad y eso sucede en todas las constituciones por ejemplo en cualquier constitución iberoamericana aquí lleguemos veremos que hay una mención al ejercicio de la propiedad legislativa las leyes son normas jurídicas que lo dice el parlamento son solo normas jurídicas aquellas y se llaman leyes que son aprobadas por el parlamento de acuerdo con un procedimiento legislativo es lo que hace por ejemplo el artículo 66 de la constitución española y lo que hace creo recordar el artículo 93 de la constitución vigente dominicana cuando la constitución española como casi todas las constituciones iberoamericanas permite que en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad se puedan dictar lo que se denominan decretos leyes esto es normas jurídicas que no ganan del poder legislativo pero que tiene el mismo rango jerárquico imponen al legislador ordinario y a los operadores políticos que los decretos leyes solamente se pueden aprobar en determinados supuestos situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y además no pueden afectar tampoco a lo que podemos entender que es el contenido esencial del desarrollo de los derechos y verdades fundamentales cuando las constituciones dicen que el gobierno y la administración tienen la facultad de dictar normas jurídicas con todos los predicamentos jurídicos aunque no sean leyes ni supereditadas a las leyes que es lo que denominamos en el ejercicio de la procesada reglamentaria de la administración lo que viene a implicar es usted gobierno usted administración puede dictar reglamentos usted gobierno usted administración puede dictar decretos pero estos decretos y estos reglamentos están jerárquicamente subordinados y deben ser aprobados de acuerdo con los criterios que se establece en el propio texto de la constitución como ven en consecuencia la afirmación del concepto de supremacía normativa de la constitución afecta al reconocimiento constitucional explícito e implícito de esta afirmación en segundo lugar al establecimiento en la propia constitución de limitaciones formales o sustanciales y finalmente también incide directamente la constitución en lo que viene a ser la fijación de las antiguas fuentes del derecho hoy denominada modos de producción normativa y termino han transcurrido más de 200 años desde que se dictó esta famosísima sentencia Melody contra Madison en el año 1801 han transcurrido 80 años desde que Kelsen aprueba esa obra clásica teoría pura del derecho y creo que podríamos decir y nos deberíamos reloficar los que somos juristas que en esta tensión dialéctica entre el mundo de la política y el mundo del derecho ha triunfado la concepción que señala frente a la concepción esmitiana la concepción que señala que entiende que la constitución es como es el título de esta conferencia una norma que es una norma jurídica que es una norma vinculante que es una norma jurídica directamente vinculante y que además es la norma en la que se asienta el resto de todas y cada una de las normas jurídicas si me lo permiten gráficamente la obra de Hans Kelsen se ha impuesto en este caso de Jure y de facto a la obra de Kelsen ahora bien Hans Kelsen no solamente es un teórico del formalismo jurídico es verdad que la constitución es la norma de las normas pero nosotros como apuntábamos al principio solo entendemos que son constituciones las constituciones de verdad las constituciones con mayúsculas las constituciones que tienen origen en el poder constituyente democrático esto es las que afianzan regímenes constitucionales aquellas ideas que tan bellamente apuntaban los revolucionarios franceses que les decía en el artículo 16 de la declaración francesa del 26 de agosto de 1789 no tiene constitución aquellos estados que no respetan el principio de separación de poderes y que además no amparan ni protegen los derechos y libertades fundamentales y por eso Kelsen hay que decirlo no solo es el autor de la teoría pura del derecho sino que también es el autor lo recordaba hace unas semanas con el presidente de mi tribunal con el profesor Pérez López el autor de un ámbito importantísimo esencia y valor de la democracia la constitución no solamente es afirmar el carácter jurídico primordial de la mesa un régimen constitucional no solamente se asienta en el respeto de lo de las y de procedimiento las constituciones sustancialmente de verdad protegen los derechos y libertades fundamentales las ideas de libertad justicia dignidad pluralismo político unas ideas como digo innatas a las constituciones que tenemos son las constituciones que representan estos países que hoy participamos en este décimo congreso de justicia constitucional iberoamericana y creo que a nosotros en el ámbito de nuestra responsabilidad nos compete desde el ejercicio de la jurisdicción constitucional dotar a la constitución de la preservación de esos principios y valores de convivencia básicos que se vertegan fundamentalmente a través de la concepción de la constitución como norma de normas pero simultáneamente dotando a la constitución de un contenido epistemológico claro la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos esa es nuestra responsabilidad y esa también es nuestra grandeza muchas gracias